Las emociones de la competencia atlética que marca nuevas metas juveniles, el Grand Prix XU CPC Factory, vuelve a emocionar al mundo escolar. Lo más destacado de saltos y lanzamientos en esta pasada es parte de Inter Deporte Escolar. Vamos a ver lo mejor del salto largo Damas Intermedia, que tuvo una protagonista exclusiva. De Santa Úrsula vienen los aplausos para apoyar a Trinidad Hurtado, campeona de la prueba con marca de 5,54 metros, mostrando fuerza, calidad y talento en aire y arena. El podio fue compartido por María Gracia Varas de San Anselmo, medalla de plata, y Catalina Clempó de Everest con bronce. Estuve demasiado feliz, era como mi meta, y la cumplí, me pone demasiado feliz. Paul Bowie, experimentado de sagrados corazones, no pudo ante otro muchacho lleno de fuerza y calidad en el lanzamiento de disco Varones Intermedia. Vicente Lassen ganó la prueba para St. George, su máxima marca fue de 46 metros, 7 centímetros, otra victoria para Líder Dragón. El bronce de la prueba fue para Javier Bascuñán, también de St. George, completando los primeros tres lugares. Está muy bien porque el día está bastante difícil, el foso está bastante mojado, los discos también. Entonces, una marca que se acerca a mi mejor marca, para el primer campeonato del año, bastante bien, así que contento. Hora de ver el salto largo Varones Superior, donde una nueva marca aparecería para ellos, gracias a Joaquín Medovich, de Everest, que con 6 metros 38 centímetros accedió al primer lugar. Un triunfo eficiente ante Diego Arias de St. George, y Tomás Troncoso de San Francisco de Asís. Todos ellos recibieron sus medallas. La verdad es que igual yo esperaba superar eso, porque el año pasado hice mejor en marca. Los mejores momentos de la primera parte del campeonato atlético del semestre, el Grand Prix UCPC Factory. Una nueva presentación para llegar más alto este 2016.